hoy le perdimos el miedo a los cenotes profundos estamos en un pueblo que se llama valladolid en la península de yucatán en el estado de yucatán estamos entre una ciudad que se llama mérida y cancún estamos en cuenta como en la mitad hay un cenote aquí que se llama sassi el cenote sassi es de los es un cenote donde ya el techo se colapsó hace 45 años y pues es bastante bastante grande bastante profundo tiene 30 metros en la parte menos profunda y 100 metros 100 metros señores 100 metros hacia abajo en el sitio más profundo el agua es verde cita es muy bonito como está dentro de están en el centro del pueblo como sea en el centro del pueblo es muy visitado por los turistas entrada 30 pesos como unos 4.500 pesos por persona tiene un restaurante si usted entra al restaurante y consume algún alimento tiene la entrada gratis al sitio entramos y nos gustó a mí me gustó mi señora se metió con un chaleco y tanto que le perdí el miedo de un borde está aquí más 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 es ¡Listo! ¡Listo!